el conductor aseguró que no bajará la entrevista del productor sin duda jordi rosado se ha consolidado en la plataforma de youtube debido a las diversas entrevistas que ha hecho varios famosos del medio artístico sin embargo no todo es miel sobre ojuelas para el presentador y es que varios usuarios de redes sociales lo critican piden que quite la entrevista que le realizó el productor luis de llano luego de que sasha sokol lo acusara de abuso ahora el conductor rompió el silencio sobre la polémica entrevista y dio a conocer su postura jordi ocupó su cuenta de instagram en donde subió un breve vídeo hola qué tal espero que estén muy bien oigan les quiero platicar evidentemente en estos días pensando mucho la situación del vídeo que subí con luis de llano quiero comentarles varias cosas comenzó jordi aseguró que se encuentra a favor de sasha y que sin duda es algo que se debe hablar lo primero es que respeto muchísimo lo que hizo sasha sé que es muy importante y tema extremadamente serio que debemos todos tomar en cuenta y comentar por otra parte el conductor confesó que sus entrevistas que realicen su canal tienen un objetivo y dar a conocer un lado de famoso que no todos conocen por otro lado ha habido varias personas que han sugerido que bajemos la entrevista quiero platicarles un poco esto esta entrevista que estoy haciendo que estamos haciendo junto a mi equipo tiene un objetivo y el objetivo es que sea una entrevista muy abierta muy franca muy real estamos muy acostumbrados a ver los artistas en su etapa profesional pero yo he buscado que en este espacio podamos conocer realmente conocerlos como personas sus historias sus éxitos sus fracasos sus errores mencionó sin embargo aseguró que para conseguir que los famosos cuenten todo él tiene que ser imparcial en todo lo que platica durante la entrevista tengo que ser imparcial tiene que ser una entrevista donde yo no puedo juzgar a los invitados que tengo evidentemente después cuando ya cada quien vemos la información cada quien como público pueda tomar su propia decisión yo intento solamente ser un medio para que los demás puedan decidir y tomar posición dijo y agregó los resultados de cada entrevista creo que son importantes de hecho en este momento me parece muy muy importante que esta entrevista haya generado un abrir una conversación tan importante y delicada como la que se está abriendo y y y y y y y Gracias.